hola chachis que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de chachita está aquí claro que sí hoy os vengo a hablar de esos pequeños gestos que lo cambian absolutamente todo cuando estamos aprendiendo a tocar la guitarra y en concreto vamos a hablar de nuestras queridas amadas tablaturas que es un método genial para aprender canciones cuando no tenemos ni idea de música ni de solfeo ni de tocar absolutamente nada cuál es el problema con las tablaturas pues que bien te puedes encontrar con tablaturas que no son correctas o que son correctas pero no están del todo bien transcritas a qué me refiero vamos a verlo nosotros somos unos firmes defensores de las tablaturas es normal no tienes ni idea ni de música ni de solfeo y la tablatura es un método perfecto porque te dice que cuerda y que traste pisar así de sencillo con eso y un pelín de oído de canciones que te gustan vas comparando hoy es un aparecido perfecto que ocurre que uno no todas las tablaturas son correctas puede que la tablatura esté correcta pero que la digitación te esté frenando frenando a qué me estoy refiriendo vamos a verlo un buen ejemplo personal y que estuve durante años tocándolo mal es el tema de forjón de bestos de metallica un buen tema dos guitarras bastante divertido bastante chulo nos lo pasamos muy bien pero yo tocaba la parte de kirchamed la parte cuando venía esto así venían la tablatura y así esto iba a misa así que si lo ponía era esto ostras cuesta bastante arrancar y te puedes trabar por el camino claro eso durante años más tarde veía otros guitarristas que en lugar de tocarlo aquí lo tocaban aquí mucho más fácil claro yo lo veía en la tablatura y digo esto a misa pero no es mucho más fácil mucho más fluido mucho mejor ataque y un sonido mucho más limpio y todo porque lo hemos cambiado de posición lo hemos hecho mucho más fácil que de eso se trata y son exactamente las mismas notas y esto por poner un ejemplo da igual si eres un amateur iniciación o avanzado profesional si la cosa es hacerlo mucho más fácil que quieres algo más complejo no sé de algo tipo frígida dominante vamos a pillar a un guitarrista strider máximo como Inve Mastin he visto tablaturas no y yo pues he caído también pues no sé muy bien de acuerdo pero gracias a la información de ahora y a guitarristas youtubers como Troy Grady que es un crack pues podemos ver y observar que Inve lo que hace es que cuando cambia de cuerda siempre le pilla con la púa hacia abajo un tío bastante inteligente muy práctico siempre la va a pillar abajo así que esto no lo tocaría si lo tocaría él así es decir si antes yo tocaba el traste 13 que te lo puedes encontrar las tablaturas aquí esta nota de sol sostenido él lo que hace es que lo cambia por esta nota la misma nota pero en la segunda cuerda un pequeño cambio que lo cambia todo si lo piensas es normal no tienes ni idea te compras un libro oficial de tablaturas de una editorial seria y todo lo que pone aquí va a misa completamente normal pero amigos hay que cuestionar la fe en las tablaturas y tres puede que hayan omitido ciertos detalles que te hubiesen ahorrado más de un quebradero de cabeza me pongo así me enciendo así un poquito porque con este libro oficial de pantera de casa oficial que es lo que sucede que dices bueno es una casa oficial podremos confiar en la tablatura si es el oficial y no no es del todo así nosotros hubiésemos estado encantados de pagar por una transcripción correcta y fiel pero lo que no puede ser es que te encuentres con esto pasan los años y dices esto sigue mal pero porque nadie anotó en el vulgar display que la afinación era un tono y un cuarto más abajo nosotros volviéndonos locos con que si la guitarra las pastillas de dar los efectos y no y simplemente era la afinación así de fácil con una nota hubiese bastado y te hubiese solucionado un montón de quebraderos de cabeza así que cuando te cruces con un link pasaje musical que te esté frenando por la digitación pues prueba a cambiarla a ver qué sucede que seguramente te llevarás una sorpresita claro que sí y si te quieres llevar más sorpresas pues también tenemos cursos de guitarra de todo tipo jazz rock técnica avanzada principiantes en fin de todo para que les eches un vistazo claro que sí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao